Hoy es un tema rico, es un tema que voy a dedicar a toda la banda que nos acompaña para los casacas de cadenas. ¡Pila, pila! ¡Vamos a bailar, rico sabache! Luego la bonita banda de los Invertales, a San Mariano, que la banda de San Antonio, la familia Trachi. ¡Pila, pila! ¡La cuña de pila! ¡Vamos a bailar, rico sabache! ¡Échale ritmo, échale sabor! ¿Cómo dice? ¡Pila, pila! Dice porque quiero una rosa. Llega la niña más hermosa, a esa para Mayra, de parte de los Checos, Maraquita, Leiva, la GPMN. Hoy es que se va a esa noche, todos los conocidos chamangos, de la calle S. Así nos pusimos, alza para Chiquel. Con visito a Pablo, que se vio alito, chandose el metal, unidos, allí siempre. Vaya para Leo, y para otros en el Tlaxcalacido. Hoy como dice esa noche, Esto es Eli Toda la mujer venía Mi compadre Hugo Allí a la región americana Pasa por el güero y ya ir El chavo y chulo y los federales de la salsa Pasa por el famoso Bibi Y sus dos amores Ximena y Saimi El Roy todos los de 16 Las sacas de Caleras Cuantos chinos es la Niki y Tugi Siempre quitando y la veinti Grabale Puma Grabale Puma Todas las chicas De pocas palabras Allá para Susana San Antonio Oye como dice Pila, pila Andá para los yogis Toda la lucha y manía Díganos locos Tócalo de fe Voy a llamar a mi esposa Hermosa Siempre la voy a valorar Y la pequeña Stephanie Ahora las voy a dejar Departes del Gufi Ese pinche Gufi Como dice Gabi No voy a ganar el dinero Y yo poncho a la gama de la carcaña Oye que rico esa noche Uno, dos y tres A mi grosso Tres centros otra vez Hoy han salido gritando El Paco, el Paco, el Gafler Y todos los que mandaron Toda la mano de los bandidos y verdales Siempre con la sella de casa Bandidos y verdales Y el bandido enano Y el lujita Que se escuche de madraso Sonido gitana Alcá van a los famosos Mayines De la 25 Es el famoso Darrell y el Lobo Y el chamaco Deniz Sí, mi Gabi Planita Es el Roberto A San Maravol y Lupita Siempre a Montras Calacito Como duerme Todos los acercan luz Ese galletón de Mauricio Aquí como dice la tía tía A esa pala móvil Los balones del barrio del PBS Chicas creen Si chamacos locos Dice mi caso me enamoré Una rosa en la calle En el conde La niña más hermosa A San Maravol y Lupita En el cabalabal 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 Hay veces que no podemos Estar contigo Pero cuando tenemos la oportunidad Siempre te apoyamos los primos Plus de Santa Clara A Cayuta A Xayote Oño Bicho A la gary Chillet Toda la plus manía Oye como dice la tía Lita Gaby De cualquier persona Que la quiere mucho Dice la iglesia Rezo padeloso Que le jodan toda madre La gran familia mexicana Palaca Cheto La Ana Gobi Nunca pillo todo Y no ya galletas Y en el cabalabal 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 El pequeño Luis Siempre quitando de corazón Todo el barrio EDS Hoy presente ¡Bueno! ¡Pete! ¡Bolonia! ¡Hula! Dice de España Reyes Te quito para hombres Salía quitándose De los machijones Algo para venir Siempre quitando de corazón Todos los machijones De los veinticinco El famoso taler Lobo chamaco Dennis Siempre Wendy Roberto Todos los zaraganes El gato Pasando a la peñita Nora Y Zamora Bueno Publicidades Pepe De Seattle T Marino Los L De la V cream Con Dos Un Sol De la